Hola chavices de Tue, aquí estamos de nuevo con un video más para el canal de... Vamos a empezar en nivel 25 Si no han ido a ver los niveles anteriores pueden ir a verlo, está aquí en el canal Y empezamos en el 25 y agarramos el tanquecito este Y tenemos un nuevo personaje que es una chava, se llama Jackie, ¿verdad? Jackie Chan Entonces vamos con todo No se nos olvide seguirnos en Instagram, aquí en Facebook Bueno, también si nos están viendo de Facebook, denle seguir a la página, ¿verdad? Y si nos están viendo de YouTube, no se les olvide dejar su poderoso like Y suscribirse acá, mira, aquí está otro Déjalo, 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 ya tengo el tanquecito ¿No agarro el otro nuevo? No, ya, otro sillito ¿Sí va? Ya se ya no sirve ahí como con una flequita Ah, pero ¿sabes qué? Te pide que lo agarre ¿Ya viste? Creo pues yo, creo No la vas a solito Vamos a ver, vamos a ver si Ay, acá arriba está tirando este Vete, aléjate Sí, yo estoy aléjando de vientos Ah, no, sí, sí puedes avanzar sin necesitar de agarrarlo Vamos con todo arriba, arriba ¿Sabes el juego que te damos un saco? Bonito, ¿verdad? Sí, sí, bien bonito Bonito, como bonito Como Jorge el Curioso, que es un bonito Sí, es un mono Pero que no he visto la película ¿De cuál? ¿De Jorge el Curioso? Sí ¿Está padre? Tata, este Que como Ya como Los monos necesitan la En la ceba, ¿verdad? Sí Ahí el niño Entonces ¿Entonces qué? Entonces que maneja el edificio ¿Dónde vive Jorge el Curioso? No quería que viviera el mono Porque no, porque mi tía Macota Ah Pobrecito Jorge, ¿verdad? Sí, pero luego Lo convencieron, supongo No, al final del toro Ese es el personaje Ese es el personaje Ese es el personaje Ese es el personaje Jorge Sí, que maneja el edificio Ah, ¿se abren amigos? Sí Aquí está esta de fuego Y esta le digo que ese es el personaje mujer que es Jackie Jackie Ah, no puedo subirme Ahí está Juego Juego Mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Los bomberos No No Que venga el incendio El incendio ya está aquí Mira, ya llegó Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Que me venga la caca y caca ¿Sabes qué? Me acabé Me acabé Las bombas estas ¿Qué? Yo voy a morir aquí Híjole, híjole Se pone nervioso Todo el político confío aquí, papá ¿Sí? ¿Todo? ¿Están confiadas en mí? Sí, pero ¿Por qué me dio un balazo esa cosa así? Vámonos, vámonos Vámonos a la vida Vámonos a la vida Vámonos a la vida Vámonos bien Lo matamos así huyendo En el nivel 25 ¿De cuánto? ¿De cuánto matamos? 100 100 100 100 Bien, entonces el nivel 25 ya está completo Entonces vamos al 26 ¿No quieres el tanque? ¿No quieres el tanque? Sí, yo voy a hacerlo Ah, bueno, sin tanque Vete Pero ya tienes el tanque Y luego sale el otro Pero ya más adelante No, no quiero Sale pues Cuando lo quieras Y digas Ay, hubiera agarrado el tanque ¿Qué tal que te amontonen todo? Ah, ahorita te van a amontonar Vas a ver Ya, no te Ahí viene, ahí viene Ah, te amontonaron Ya ¿Ves? Hubieras agarrado el tanque Ya, papá No, mi amontonaron No, mi amontonaron A ver, digo Hay una Hay una ¿De qué te gusta esa, no? Ah, no es en la bazooka Estaba bueno Mira, ¿Ves? Ya se te amontonaron Dale, dale Tú puedes De todos modos Tú puedes Todo YouTube Está a expectativo De que Arriba, arriba De una vez sube De una vez sube Sí, ahorita mañana ¿Eh? Ya no puedo Mira, te dije Mientras el tanque No, viste Te amontonaron Viste, viste Pero yo no me dejo Yo sigo Yo sigo No me dejo Mujas a más Sí, yo me acuerdo Mira, mira ¿Cuál te acuerdo? Lo estás viendo Y entonces Si cada uno Pudiste Sobrellevarla Sobrevivir Arriba, arriba, arriba Pero despegale, pues Ahí está, viento Ahora si ve por ese carro Ese carro está bien padre Es el que voy a hacer Que no lo lastimen Que no lo lastimen Porque ya le bajaron ¿Eh? Más de cerca Más de cerca Más de cerca Al vecino Miento Llegué A ver, ahorita Que cae ahí Bien Y que bien Arriba, arriba, arriba Arriba Que no te traes Que no te traes De tu tanque Que no te traes De tu tanque Ya lo tengo Ya lo tengo Manejado Ya lo tienes Controlado Ya lo tienes Controlado Uno, uno ¡Ay! No se vale Esos tapa Esos tapa Cúbrete Tú sigue atacando Sigue atacando No, no huyas Señor No, no huyas Si me vas a morir Ves, te dije No hubieras huyido Es solo un ataposo ¿Verdad? Sí ¿Vas a pasar? ¿Un ataposo? Porque no era Para ese avión Mira, ya pasé El nivel 26 Miren, así se pasa Vamos a empezar Sí, sí, te moriste No vese, ¿no? No, ¿qué va a ser? 98 Vamos a pasar El nivel, ¿qué? ¿Qué vinimos a pasar? A ver Que llegamos a Semí A Semí, a Semí, a Semí, a Semí ¿Suscriptores? No, a Semí sí Suscriptores no A Semí Pizona Le matamos con su ¿Así? Ah, no, 100, 100 ¿100 suscriptores? No ¿Cuál? ¿A qué te refieres? No compré nada No brinca tan rápido Cuando compras la potencia Si llegamos a los 10 likes Sí ¿Qué vamos a hacer Si llegamos a los 10 likes? Seguir subiendo este video Si llegamos a los 10 likes 10 likes Vamos a seguir subiendo videos Sí ¿Si no? No ¿No? ¿Seguro? Seguro Bueno, ¿eh? No, no, no Si me gusta este juego Lo que no nos gusta es esta pistola Como tiene muy corto alcance Y le vamos a ver Gásate la bala ¿Así vas? Ahí tomas aquí Tiene una mejor Ahí está Ahí está Está chida Está muy chida Mira ¿En qué nivel vamos? El 27, ¿ah? Ahí está Ahí está Ya lo tenemos controlado Controladito Controladito por todos lados Ya está Este, ya está Es nuestro Nuestro, mío Tuya, mía Acaríciala Te la presto Y no da gol Ese lo dice un chavo Un señor Que es de fútbol Que le dicen el perro Bermúdez La que no sabías, ¿ah? No Ah, me dieron un balazo Mayday, Mayday Chica herida Mayday, Mayday Chica herida Mayday, Mayday Yo me herido Mayday es como ayuda Cuando se van a caer los aviones Creo ahí Ahí sí lo dicen Ahí está Ese señor Ese no me gusta Aquí voy para arriba, ¿ah? Ese sí me gusta casi ¿Cuál, cuál, cuál? Ese ¿Esta arma? Sí ¿Cuál es la arma que más te gusta? La que trinaba bala ¿Sabes qué? ¿Deberíamos hacer un video? Sobre las mejores armas de Metal Solidier, ¿no? Sí, pero para Si llegamos a los 5 likes vamos a ver ese video ¿Sale? ¿Sale? Vamos a investigar cuáles son las mejores armas Y se la vamos a enseñar aquí Pero necesitamos que ellos ya nos queden ¿Quién ellos? Ellos Lo malo ¿Para qué? Para que ya no nos queden Para que Para que Para que ¿No puedo subir? Para que ya no nos queden disparados ¿Verdad, papá? Sí Pero no podemos hacerlo así ¿Cómo? Ese suena muy padre, ¿eh? Porque mira Ese siempre me gustaba Pero nunca tengo Tengo mala suerte Y así siempre le toca Vamos a esperar a que se junten Vamos a esperar a que se junten Venganse, venganse todos Venganse ¡Familla, familla! ¡Familla, familla! ¡Ay, no! ¡No se hubiera juntado! Creí que ese me hizo Les iba a disparar a todos juntos Esa está padre también, ¿eh? Sí No, esa es la doble La doble arma Está medio ¡Ya! Nivel 27 Estamos con todo, ¿eh? Tenemos niveles luego dos veces Pero seguimos ¿Cuántos matamos? 60 soldaditos Vamos a ver ¿Qué nivel sigue? En el nivel El número de estrellas Pero ¿Qué nivel sigue? En 28 Ah, luego 28 y luego 29 Y el jefe Vamos a comprar este ¿El tanque lo quieres? No ¿No? Ese y este Está bien Vas Un tanque ¿En el nivel qué? 28 Arriba, 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 arriba Totota Arriba, arriba, totota Chicolote Chicolote, aquí Agua, así seca Se vio que te iba a ir con todo, ¿eh? ¿Verdad? Pero luego yo aquí me Ya no pude agarrar la de eso, ¿eh? Ni modo A darle con todo A darle ánimo Lientos Espera que llegue Aquí estoy Aquí estoy toro Aquí estoy toro Ah, mira Que bueno que no Con el recetante Que le lleve a tomar Aplástalos, aplástalos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Se va a matar Ah, ahí querés ¿Te alejamos? Trata de subir, a ver cómo subes este ¿Te alejamos? Sí, bájate, bájate, trata de subir Regresa, regresa, tienes que regresar tantito Vas bien, regresa No, regresa, regresa, regresa Te voy a la estudieta, qué malo Bien, eh Te dije que te voy a la estudieta, qué malo Te la viste, ¿verdad? No supo ni verle, le llegaron los balazos Se para de matarse con la casa Tíralo una bomba, tíralo una bomba Esa bomba es tan padre Otra, otra, otra Más cerca, tíralo Ahí está, ahí está Mientras Mata, me gusta porque mata Arriba, arriba, arriba No, 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 no Tú también jefe, tú también jefe Tú también jefe, tú jefe malo Jefe malo Jefe malo Jefe malo, jefe malo, jefe malo Y tú también, está que malo Tú también, todo lo malo que está aquí Ay, yo estoy bien emocionante Estaba con el beso viento, si quieres Y eres un pro Ya lo pasaste, gracias a que no entre el traje del avión ¿Verdad? Si no lo llevábamos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Si llegamos a los 10 likes vamos a hacer el video De las mejores armas de Metal Solider 2 ¿Verdad? Y también no olviden seguirnos en Instagram En Facebook Y hasta la próxima Bye